Por favor no digas nunca No digas nunca, eso a ninguno le importa Y como nada se nota no tengo preocupación El secreto de tú y yo Durará toda la vida No habrá nadie que lo impida Porque no veo la razón Si me pide explicación El por qué te quiero tanto Diré que son tus encantos que me llenan de emoción El secreto de tú y yo Durará toda la vida No habrá nadie que lo impida Porque no veo la razón Si me pide explicación El por qué te quiero tanto Diré que son tus encantos que me llenan de emoción No habrá nadie que lo impida Porque me llaman de emoción Fíjate las luces Su Fíjate en lo que resulta, lo que resulta si saben de nuestro amor Tratarían de interponerse por envidiosos que son Por eso no digas nunca, no digas nunca Yo también haré lo mismo, mantener el egoísmo en este caso es mejor No quiero ser perdedor, quiero que luchemos juntos Y así verás el producto que nos deja el corazón Porque donde hay comprensión no pueden haber mentiras Por eso nunca lo digas, quien fue tu primer amor No quiero ser perdedor, quiero que luchemos juntos Y así verás el producto que nos deja el corazón Porque donde hay comprensión no pueden haber mentiras Por eso nunca lo digas, quien fue tu primer amor